¡Venga, vamos! ¡Ese vea! A tus mentiras sinceramente desgriré que era el destino, la noche y la luna desperdó y el sueño, vino a dar dudas era tan fácil pensar ¡Ese vea! ¡Ese vea! ¡Ese vea! ¡Aquí al diferente! ¡Con brazones para soñar! ¡Venga, mira, mirando! sin pensar no me un truco un amor sin miedo ¡Con brazones para la vida! ¡Qué rico! ¡Ese vea! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Venga, hay que esperar! ¡Ese vea! ¡Ese vea! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Yo voy a dejarse de verdad, no hay que esperar Por eso no me caiga, no hay que caiga En vez de que en su padre, en mi corazón ya no me caiga Yo voy a dejarse de verdad, no hay que esperar Yo voy a dejarse de verdad, no hay que esperar En vez de que en su padre, en mi corazón ya no me caiga Yo voy a dejarse de verdad, no hay que esperar Yo voy a dejarse de verdad, no hay que esperar En vez de que en su padre, en mi corazón ya no me caiga Yo voy a dejarse de verdad, no hay que esperar Yo voy a dejarse de verdad, no hay que esperar